Mucho gusto amigos, que tal el doctor Pablo Rafael Otolino, el doctor Otolino me pidió que participara con ustedes, tengo el honor de responder una pregunta, soy el doctor Napoleón mente de la ciudad de Guatemala. La pregunta que nos lanzó el doctor Otolino es, ¿cuál es la mejor estrategia diagnóstica para determinar si existe o no lesión del conducto de virzo? Realmente es una pregunta muy importante que todos deberíamos de hacernos ante cualquier lesión de páncreas, diagnosticado transoperatorio. Es la pregunta obligada, ¿tiene lesión del conducto de virzo o no? ¿Por qué? Porque de esto deriva nuestra conducta. Si el paciente tiene interne el conducto de virzo, no vamos a hacer más que la colocación de un drenaje, es una lesión simple. Si el paciente tiene una lesión del conducto de virzo, es una lesión compleja y tendremos que tomar otras medidas. La mejor, bueno, antes de responder la pregunta, diría que tendremos que hacernos otra pregunta más. Y la pregunta es, ¿el paciente está en condiciones estables en cuanto a hemodinamia? Si es un paciente grave, es un paciente choqueado. El determinar la lesión del conducto de virzo no tiene relevancia en ese momento, no lo va a matar. Así que lo que debe hacerse es inmediatamente practicar la cirugía de control de daños y en un segundo tiempo operatorio, el determinar la lesión de virzo. Si su escenario es ante un paciente estable, entonces creo que la mejor estrategia es la estrategia clínica. ¿Cuándo sospechamos nosotros clínicamente que hay una lesión del conducto de virzo y cuáles son los indicadores de esa lesión ductual? Está descrito en la literatura y hemos tenido la oportunidad de nosotros también experimentarlo, es la visualización directa de la lesión y eso se consigue gracias a la experiencia y estar viendo casos en los que uno tiene la capacidad de determinar y decir, ah, bueno, ahí está el virzo. No es sencillo, requiere experiencia. La otra es tener una transección completa de la glándula, que ahí sí que no hay para dónde ese paciente tiene una lesión de virzo o que tenga un desgarro importante de casi un 50%, hay una alta sospecha y es un criterio suficiente para pensar que el paciente tenga lesión de virzo. La otra es una perforación central, sobre todo en las lesiones penetrantes y la otra en los casos de trauma cerrado que el paciente tenga una maceración severa. En esos casos clínicamente uno sospecha. Otra pregunta importante en este momento es, bueno, tiene cualquiera de esos criterios y la lesión es distal a los vasos mesentéricos. La respuesta es sí, la conducta es pancreatectomía distal. Si la lesión es próxima a los vasos mesentéricos y todavía no estamos seguros clínicamente que el paciente tenga lesión del virzo, tenemos algunas alternativas descritas en la literatura. Está descrito la pancreatectomía, la pancreatografía distal a través de la sección de la cola del páncreas, canulando el conducto de virzo. He tenido la oportunidad de poder experimentarlo y les diría que personalmente no lo considero una buena opción, porque estamos provocando una lesión extra al páncreas. Otro doble riesgo de tener una fístula, además de la lesión que ya tiene el paciente, le vamos a provocar otro riesgo de fístula. Y que no es tan sencillo el poder canular el virzo, no es de que se seccione y ya apareció el virzo. Lleva tiempo. Así que lo considero impráctico. Otra opción que es una condición ideal, no para el paciente, ideal desde el punto de vista diagnóstico, es que la víctima del trauma, también además de la lesión del páncreas, tenga una lesión de la segunda porción del doble. Ampliamos un poquito la lesión y a través de la misma canulamos la ampolla directamente con una sonda de alimentación, le pasamos medio de contraste, le pasamos azul de metileno o le pasamos solución. Le instalamos y si sale líquido o se pinta, pues ya tenemos el diagnóstico. Si no tuviéramos ese tipo de lesión, la otra opción que no es certera en el 100% de los casos, porque a veces no se pinta, es la instalación de medio de contraste a través de la vesícula, que por cierto debe meterse, debe una buena cantidad de medio contraste entre 30 y 50 cc para que se pinte. Seguramente se va a pintar el conducto colédoco. Si tiene fortuna de que desemboca en el mismo lugar, se va a pintar el virzo, pero seguramente el colédoco y la ampolla, que es un buen paso porque también es importante determinar en la cabeza del pancreas en la lesión del colédoco intrapanqueático en la ampolla. Si tiene fortuna, como les digo, puede ser que se pinte. Como en 10 casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer este método, se han pintado como 3, así que hay cierto chance de hacerlo. Y la otra opción que también está escrita, aunque creo que lleva mucho tiempo, no es tan práctico y no hay disponible en todos los centros de trauma, es el ERCP transoperatorio, que llamamos al endoscopista para que el transoperatorio nos haga la canulación del virzo y poder determinar la lesión del mismo. Así que diríamos en resumen que esas son las 5 opciones. La mejor, la opción clínica. Si la lesión es en la cabeza del páncreas y todavía tenemos duda, tenemos esas 4 opciones. Que el mejor escenario es si el paciente tiene lesión de la segunda porción del duodeno y poder ver la ampolla. Si eso no es así, entonces es a través de la vesícula. La otra opción es el ERCP transoperatorio y descrito en la literatura, aunque les digo no práctico, es la canulación a través de una sección del páncreas. Muchas gracias por la participación. Pablo, un abrazo cordial. Saludos a todos.